Tengo una dolencia y un médico, bueno, un psiquiatra al que solía ir, me dice que en el 50 o 60% de los casos una pastilla ayuda mucho. Yo las odio, son muy peligrosas. Bueno, que mi cumplido para ti es aquella noche que llegaste a casa y me dijiste, bueno, mi cumplido para ti es que esta mañana he empezado a tomarme las pastillas. No entiendo por qué eso es un cumplido para mí. Tú haces que yo quiera ser mejor persona. ¿Está rica la pasta? No, no salga nada. ¿Ves? Antes esto no te lo había dicho. Te hubiese dicho, sí mi amor, está buenísima, y me la hubiese comido. Pero ahora, ahora puedo levantarme tranquilamente y hacerme un sandwich en el chichón, que es lo que a mí me apetece. Sí, no sé. Si es mucho mejor así. Dos mil cuatrocientos ochenta kilómetros. ¿Y qué? Que te echaba de menos. La verdad. Te echaba de menos más que nadie en toda mi vida. No podía parar de pensar en ti. Te veía tan claramente. Incluso a veces solo veía una parte de ti. ¿Qué parte de mí? Hermanos. Hasta que te cago. Creo que me ayúda. Ella modela a los y beschadistas. Ustedes con